Bueno amigos, bienvenidos a los deportes locales. Ayer en el BSN, un único partido, Santurce, con gran actuación de Ricky Sánchez. Está jugando muy bien Ricky Sánchez. Los cangrejeros derrotaron a los caciques de Humacao en el baloncesto de la NBA. Anoche no hubo juego, se reanudaron las series esta noche. El mayahuasano José Juan Barea ha tenido dos excelentes partidos en las dos victorias de Dallas frente a los Lakers en Los Ángeles. Hoy están jugando en Dallas el tercer partido de esa serie. El mayahuasano lleva 20 puntos, 9 asistencias en 32 minutos jugados. En el boxeo mañana hay una gran pelea. Manny Pacquiao, el favorito, frente al veterano Shane Mosley. Hablamos sobre la serie final, Caguas y Guaynabo, en el vólibor superior femenino de Puerto Rico, con nuestro analista, el amigo Piqué Imad. Escuchemos. Esperamos que la fanaticada llegue a la cancha, que sea una serie bien pareja, que aprovechen las debilidades de los dirigentes del equipo contrario, que puedan sacar parte Carlos Caldona, Javier Gaspar, de los equipos contrarios, que puedan hacer el trabajo y se convierta en una serie. A lo último, el equipo de Mayagüez se convirtió en un equipo peligroso ante el equipo de Caguas. Le jugó muy bien en los últimos juegos. Caguas estaba paseando la serie. Y entonces la serie contra el equipo de Guaynabo y Tua Baja, pues Tua Baja fue más parejo. Perdió dos juegos en cinco parciales, en su casa, estaba ganando los juegos. O sea, que a Guaynabo se le hizo más difícil ganarle al equipo de Tua Baja. Lo fácil fue para Caguas ganarle al equipo de Mayagüez, aunque en los últimos juegos Mayagüez por lo menos obligó al equipo de Caguas a ir a cinco parciales. Hay varios puntos que favorecen quizás a las criollas. La cancha local es importante. La experiencia de un dirigente como Carlos Caldona versus Javier Gaspar. Y la fanaticada, que la fanaticada de Caguas está ahí, no solamente como local, sino que las persiguen, las apoyan visitando. El domingo Caguas va a llenar su casa y Guaynabo va a tener que llevar su fanaticada. Y cuando jueguen en Guaynabo va a ser Caguas como equipo local. Porque como tú dices, la fanaticada de Caguas va a ir a Guaynabo. Va a respaldar al equipo de Caguas. Están tratando de retornar, de olvidar lo que sucedió en el año 2007, cuando dejaron picar el balón y fue el campeonato para el equipo de Junco. Están tratando de olvidar eso, de buscar un campeonato y celebrar el campeonato del año 2011. Hubo partidos reasignados ayer en el Béisbol Clase A de Puerto Rico. El equipo de París Star de nuestro amigo Alberto de Vivier logró dos importantes victorias frente a Boquerón. Jugaron en el Mani. Así que sigue jugando muy bien el equipo de París Star en el Béisbol Clase A. En el Béisbol AA de Puerto Rico, Eduardo Núñez y los hermanos Amador serán varios de los jugadores que estarán mañana, sábado, en el Jogo Azor Adelajas, en el Juego de Estrellas, uno de los dos que hay programados en el Béisbol AA. Seguimos el diálogo hablando sobre la serie final del vólibol superior femenino, serie que comienza este próximo domingo entre Caguas y Guaynabo. Escuchemos. Cinco en Guaynabo y cuatro en Caguas. Son nueve jugadoras extranjeras en esta serie. Sí, y especialmente las que dominaron todas las series reguladas fueron las dominicanas. Aquí en Puerto Rico, Citarca tuvo una tremenda serie con el equipo de Mayagüez. La de Corozal, sin duda alguna, tuvo una tremenda serie. Pero esperamos que la fanaticada llegue a la cancha, que sea una serie bien pareja, que aprovechen las debilidades de los dirigentes del equipo contrario, que puedan sacar parte Carlos Caldonas, Javier Gaspar, de los equipos contrarios, que puedan hacer el trabajo. Hay varias cosas también interesantes. Piqui, Eva Cruz, ya había anunciado su retiro luego de esta temporada. Se quiere retirar con un campeonato. Y la libero de Guaynabo estuvo en Caguas. Caguas decide traer a la dominicana Brenda Castillo, echar un lado a la boricua, y ahora está haciendo un gran trabajo como libero de Guaynabo, va a estar frente a sus excompañeras. Sí, y es una buena libero. Hacer el trabajo, claro está, Brenda Castillo es Brenda Castillo, es de la selección dominicana y es de las mejores liberos en Latinoamérica, quizás en el mundo. Pero aquí van a echar el resto a ambos estetos. ¿Cómo juegue el equipo de Guaynabo en su pase de balón? ¿Cómo puede detener el equipo de Caguas a Priscila Rivera? ¿Cómo puede detener Guaynabo a Betania de la Cruz? Debe ser parte de la serie. Pero como te digo, Betania de la Cruz dominicana y Priscila Rivera dominicana con el equipo de Guaynabo son las que van a decidir el campeonato de Puerto Rico. ¿El pronóstico de BK más sobre esa serie? Me gustaría que ganara Guaynabo, porque Caguas, Caguas, siempre Caguas, siempre Caguas. Ganó Carolina en el masculino, es una sorpresa. Hay que ver el primer juego, el domingo, para ver cómo van a estar emparejando esta serie. Pero me gustaría que ganara Guaynabo, pero si uno conoce de voleibol, tiene toda la de ganar el equipo de Caguas. Se nos acabó el tiempo, amigos. Continuamos. Buenas noches, buen fin de semana.